qué tal qué bien te va bienvenido a otro episodio hola franco zelo regresa a las noticias dicen proclaman que las casas van a bajar de precio y que te van a decir exactamente cuándo va a empezar esa caída en precios cuál es el pronóstico renovado que sacó zelo el día de hoy te voy a traer todos los detalles si te has estado preguntando cuándo pudieran bajar exactamente las casas zelo tienen la predicción el día vamos a repasarlo en la cápsula informativa de la semana donde vamos a hablar acerca de los diferentes factores que están generando la tormenta perfecta y ahora ya zelo se auto proclama como los que pueden predecir el mercado y que nos van a decir cuándo van a bajar los precios el día de todo va a traer todos los detalles vamos a ver qué ocurre con los intereses el miércoles pasado vimos una caída abajo del 7% te traigo hoy lo más reciente con los intereses cómo esto está cambiando y afectando el mercado y luego este pronóstico qué tan confiable es y qué tan realista puede ser y si viene una rebaja de precios qué tan intensa pudiera ser todo te lo traigo los detalles para que los veas el día de hoy y bueno vámonos de lleno al reporte que te traigo aquí de zelo para pues empezar este pronóstico esta este vídeo del día de hoy también vamos a repasar un mercado diferente un mercado nuevo donde hay dependiendo el lugar donde estés hay diferente posibilidades arriba del precio medio y abajo del precio medio pero bueno vámonos de lleno al artículo para que empecemos nos dice aquí el pronóstico del valor de las viviendas de celo de abril del dos mil veinticuatro y bueno cómo cambió no cómo cambió este pronóstico ahorita te voy a dar esa información exactamente vamos a hacer esto más grande para que se vea mejor y pues nos ayuda un poquito para traerles este detalle este informe bueno aquí creo que ya estamos viéndolo todos bien dice los pronósticos de silo sobre el valor de viviendas y las ventas de viviendas existentes se revisaron a la baja este mes fíjate bien porque bueno han venido cambios ha venido diferentes proyecciones y es bueno ver las diferentes proyecciones hoy vamos a estar comparando lo que dice zillow con lo que nos está mostrando red fin es bueno tener dos puntos de vista y luego comparar lo que dicen con los números no para que tú puedas sacar tus propias conclusiones y es bien importante en este momento que tenemos pues cambios prácticamente cada semana con el mercado unas las tendencias están llevando a generar en diferentes mercados que hoy te los voy a enseñar si fue un buen reporte porque específicamente nos dice comparando año con año donde ha habido caída de precios donde no ha habido caída de precios y te lo voy a poner en un mapa interactivo de todo eeuu para que tú mismo puedas checar tu lugar donde estás y puedas darte cuenta cuál es no la tendencia no el pronóstico sino la realidad hasta este momento porque hay realidades que los números la respaldan pronóstico es una costa realidad es otra a mí siempre me gusta basarme en la realidad no cuál es la realidad del momento y bueno buscar y anticipar y ver la información que nos pueda ayudar a anticiparnos a la nueva tendencia que viene para poder estar del lado correcto por para poder tener la información que te va a ayudar y es lo más importante que tú puedas sacar el mejor trato posible no y que tengas los datos y la información más reciente para que tú puedas sacar tus propias conclusiones y acomodes tu estrategia de compra y tu estrategia de cómo atacar el mercado para sacar el mejor trato posible no entonces bueno ahí di ahí vimos que están pronosticando esto que va a la baja este mes dice el pronóstico del valor de la vivienda desde lo ahora anticipa un crecimiento fíjate bien punto cero seis por ciento en el dos mil veinticuatro por debajo de la proyección del mes pasado para un crecimiento del 1.9 en el dos mil veinticuatro y mucho más lento que la tasa de apreciación anual promedio anterior a la pandemia de alrededor del cinco por ciento durante los próximos meses se lo pronostica que los valores de las viviendas disminuirán un punto nueve por ciento fíjate bien ahí porque esa información te empiezan a hablar de números y cómo la pueden manipular para decirte una cosa pero luego te vamos a repasar los números exactos que dicen ahí que dice que va a haber una disminución de precios de punto nueve por ciento o sea ni siquiera uno por ciento y luego qué es lo que hacen comparan de todos modos un aumento en precios entonces cuál disminución si están diciendo que hay un aumento en precios y luego cambian el pronóstico del lo que tenían como una anticipación del crecimiento del 1.9 por ciento ahora al punto seis por ciento ahí es como tienen esa rebaja y la caída pero es una rebaja de lo que pudieron aumentar los precios entonces realmente rebaja o no rebaja estamos hablando de una rebaja están anunciándolo como una rebaja como una caída de precios bueno vamos a ver qué tan real es y luego tú para que te digo veas en el mapa interactivo dónde los precios han bajado y qué porcentajes han bajado y lo más importante que pudiera venir que tanto pudieran bajar los precios y dónde porque acuérdate esto es bien importante no en todos los lados están bajando los precios en ciertas áreas están bajando hay lugares lo vas a ver en el mapa interactivo que no están bajando han subido comparado año con año entonces bueno te voy a traer esa tabla interactiva en un momento para que podamos desglosarla pero aquí nos dice claramente que durante los próximos 12 meses si lo pronostica que los valores de las viviendas van a bajar disminuir punto 9 por ciento se lo ahora espera 4.5 millones de ventas de viviendas existentes en el 2024 por debajo de la predicción del mes pasado de 4.10 millones si esto se materializa reflejaría una disminución del punto 9 por ciento año tras año la desaceleración esperada en el crecimiento del valor de la vivienda refleja un cambio gradual a favor de los compradores ahora como comprador si estás en el mercado estás buscando cuando es ese momento ideal para poder sacar la mejor compra pues cualquier ayuda si el interés baja eso es ayuda si baja punto 9 por ciento las casas eso es ayuda ahora no puedes dejarte llevar nada más por la información generalizada hay que ver específicamente en el área que estás comprando recuerda es bien importante que en este momento tomes en cuenta que todo es localizado vamos a llamarle específicamente al área en la que tú estás no puedes tomar los números generalizados de todo el país y decir a van a bajar los precios pero si aquí no están bajando los precios y vemos que están subiendo no puedes tener esa creencia que es en todos lados porque no es entonces hoy vamos a repasar específicamente dónde están bajando donde no están bajando y cuáles son las proyecciones cómo van a ser afectadas porque te digo eso es bien bien importante entonces ahorita hay una le está favoreciendo a los compradores el mercado ha visto recientemente un aumento notable en nuevos listados en venta ahora ahorita te voy a llevar a mostrarte la gráfica que nos enseña cómo están aumentando los listados y por qué es importante el tener esta información cuando estás tratando de conseguir el mejor trato posible recuerda que todos el precio si los precios bajan o si los precios suben el común denominador que va a determinar qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que pudiera venir es la el balance entre la oferta y la demanda si hay demanda hay mucha gente queriendo comprar en un vecindario o en una comunidad donde no hay inventario pues los precios van para arriba porque si no hay inventario no tienes de dónde escoger eso es lo que sucede no tienes opciones entonces la gente que quiere comprar o que tiene que comprar terminan pagando más por una casa de lo que vale ponme en los comentarios y en tu vecindario si donde tú estás comprando todavía estás viendo guerra de ofertas estás viendo cosas locas y lógicas que los precios siguen subiendo cuando las casas no valen lo que la gente está pagando por ellas ese es un escenario no vamos a llamarle el escenario loco de precios hacia arriba ahora que generan los precios hacia abajo los precios hacia abajo que si la demanda baja el mercado hay menos compradores en el mercado y el inventario sigue aumentando eso va a generar una presión hacia abajo en los precios porque porque si hay inventario si hay casas de donde escoger tú como comprador como compradora tienes la opción de ponerte tus moños escoger de negociar de buscar la mejor oportunidad para ti ciertos vecindarios en ciertos lugares del país en varios que te digo vamos a verlo en el mapa todo eso siguen construyendo hay más vamos a decir campo para seguir creciendo eso comprador te brinda como comprador una gran oportunidad para conseguir súper descuentos para conseguir tratos donde los números funcionen donde se pueda conseguir un descuento en el precio donde puedas conseguir un interés más bajo de lo que es el interés normal en este momento también vamos a analizar lo que está pasando con los intereses y que aparte te paguen costos de cierre casi todos o la mayoría de los costos de cierre todo eso es negociable entonces dónde vas a ver esas oportunidades en mercados donde sigue la construcción en mercados donde está llegando más inventario aunque no haya construcción nueva si está llegando más inventario al mercado tienes más de dónde escoger te dan más opciones como comprador como compradora no entonces eso es un punto importante que quiero que tengas ahí que lo lo mantengas presente no cuando estás viendo si es cuál es la tendencia de un mercado si llega más inventario te va a dar más espacio para negociar tuve una cita con una de las personas que está comprando en la florida en este momento y estábamos hablando de que está buscando una propiedad nueva 650 mil dólares como propiedad el precio de una propiedad pero increíblemente que me estaba compartiendo que estamos buscándole intereses no del 7.1 que está el día de hoy 7.09 vamos a decir 7.1 sino intereses del 4.99 por ciento por qué porque es una propiedad nueva eso te cambia estuvimos haciendo los estudios casi 800 dólares en el pago en ese precio ahora qué te brinda esa oportunidad o dónde las vas a encontrar están en todos lados hay que buscarlas hay que estar presente de lo que se está viendo en un mercado y de acuerdo a lo que se ve en el mercado acomodar las piezas para sacar ese provecho no acuérdate si necesitas ayuda con esa parte del análisis de mercado de buscar la mejor opción de negociar y no tienes alguien que te esté ayudando en este momento con mucho gusto puedes agendar una cita con nosotros ahí te dejo la información abajo así podemos platicar repasar tu situación específica ver cuál sería la mejor estrategia a veces la mejor estrategia es esperarte un poco dependiendo cómo está el mercado ver analizar hacer ofertas que tengan sentido para ti no para el que está vendiendo o para el realtor que quiere quedarse con una comisión para ti tú tienes que proteger tus intereses no entonces eso es bien importante en la negociación que estábamos haciendo con el cliente este que te digo que está agarrando un interés del 4.99 el interés está bien pero todavía se le puede conseguir descuento al precio porque si en un mercado está entrando más inventario tú no pasa nada con ofrecer y las constructoras inclusive las constructoras tienen cierta política y ciertas momentos digamos del mes donde te dan mejores concesiones y donde te le bajan el precio y donde te ayudan con costos entonces acuérdate eso es bien bien importante que tengas esa representación donde te estén guiando de una manera correcta para que no pagues más de lo que vale una casa si tienes preguntas nos quieres llamar teléfono 805-850-9290 ahí con mucho gusto te atendemos bueno vamos a ver para que veas esta última parte del artículo y luego te voy a enseñar los diferentes mercados lo que está ocurriendo con los intereses dice el mercado ha visto recientemente un aumento notable en los nuevos listados en las casas a la venta específicamente un aumento anual del 15.5% en abril en vez del 3.8 en marzo fíjate la gran diferencia del 15.5 al 3.8 esto es muy bueno para los compradores porque hay más inventario este reúnte está haciendo que algunos listados permanezcas en el mercado durante periodos prolongados lo que resulta en una mayor poder de negociación para los compradores como te digo eso es bien bien importante como otro número otro factor otro indicador que debes de estar cuidando son los días promedio en el mercado cuántos días promedio en tu mercado está tardando una casa para venderse y si está tardando porque hay más inventario además de dónde escoger y las casas no se venden entonces si te pasas de los días promedio digamos que los días promedio son 40 días y estás viendo que hay casas que tienen 60 días en el mercado 70 días en el mercado ahorita que hagamos el análisis vas a ver eso te voy a mostrar y cómo lo revisamos pero ahí puedes agresivamente ofrecer negociar a tu favor porque si la casa no se está vendiendo tú tienes las cartas como comprador como compradora entonces recuerda una casa cuando recién llega al mercado prácticamente imposible que te la vayan a bajar muchísimo porque el vendedor apenas está calando a ver qué le dice la gente pero ya cuando tienes ciertos días pasados del día promedio te da a ti las cartas te las ponen tu a tu favor y esto es parte de la negociación y no todas las casas van a tener esa la misma el mismo tiempo y aparte la otra cosa que es bien importante es que tan urgido está el vendedor que tan rápido necesita vender a medida que se van acercando al tiempo límite que el vendedor tiene y tú puedes coordinar eso estratégicamente sacar esa información para sacar ese beneficio te puedes hacer conseguir mucho mejor trato no entonces bueno es importante que eso lo tengas y lo estés contemplando no porque te va a ayudar a poder conseguir mejores opciones hasta ahora las ventas no se han puesto al día con el aumento de los nuevos listados ya que las elevadas tasas hipotecarias continúan limitando la demanda de vivienda y obsticulizando la asequibilidad si bien si lo espera una leve recuperación de las ventas a finales de este año debido en parte a la expectativa de las tasas hipotecarias más bajas los recientes aumentos de las tasas hipotecarias han frenado algunas de esas expectativas de crecimiento y eso pues nos continúa dando una opción de que los precios bajen si no si no han bajado donde tú estás eso puede traer si los con los intereses se mantienen altos que puede traer una ayuda a que el precio baje ahora que ha pasado con los intereses déjame te muestro porque bueno el miércoles estábamos con la noticia de que el interés bajó abajo del 6% y bueno ya hoy lunes vamos a traerte la gráfica lo que se vio hasta el viernes para que puedas verlo y qué fue lo que pasó con los intereses aquí te lo voy a mostrar ya está ahí creo que lo estás viendo y bueno pues tenemos que el el 7.09 subió el interés el FHA fijo por 30 años 6.02 subió cuál es la expectativa en este momento todavía sigue negativa a la negativa no acá en la tabla lo puedes ver reflejado específicamente aquí que vimos que el 15 de mayo bueno déjame muevo para que se vea eso mejor ahí creo que lo vas a ver mejor vimos que el 15 de mayo el interés bajó al 6.99% y ahorita otra vez hacia arriba no 7.09 bueno qué es lo que como tendencia aquí está de la última semana tres días hacia arriba tres días hacia abajo un solo día nos mantuvimos nos mantuvimos abajo del 6.99% entonces esto qué pasa cómo afecta pues afecta para que los compradores no se dejen ir al mercado porque porque si el interés sube otra vez más compradores se quedan fuera porque no quieren pagar intereses de arriba del 7% y están esperando que el interés baje eso te genera más inventario más oportunidad de negociar con las constructoras entonces estamos en un momento crítico donde me preguntan franco ahorita conviene comprar pues la clave es conviene comprar y yo siempre digo depende de qué tipo de casa estés comprando dónde estés comprando y qué tan buena negociación estás haciendo si estás en un mercado ahorita vamos a repasarlos todos para que los veas en el mapa interactivo donde el precio ha aumentado y sigue aumentando y tienes que pagar más del precio para poder te quedar una casa tiene sentido si los pagos no cubren la una renta si tú tuvieras que rentar la casa y el pago no lo cubre tiene sentido no tiene sentido comprar así en una clienta que lo que estuve hablando el día de ayer que me dice franco estoy harta estoy acá en nueva york en el área de nueva york horrible todo carísimo me quiero ir a nueva jersey pero los números no me dan puedo comprarme un duplex por 650 mil dólares poner 100 mil dólares que tengo para dar un enganche tiene 150 mil pero dijo no más voy a usar 100 mil y con todo y eso me quedan los pagos de 5 mil 500 mensualmente y las rentas cuando mucho cuando bien me vaya me va a dar 5 mil entonces qué tiene sentido de ponerle 500 dólares de tu bolsa a una compra como inversión aparte de que desembolsaste 100 mil dólares ahí no tiene sentido comprar y dijo ella yo no voy a comprar aquí porque no tiene sentido empezamos a ver las opciones que tenemos acá en texas donde puedes comprar una casa que estaba normalmente 240 mil dólares por 200 mil una 198 mil 999 le tuvo esa rebaja donde vas a ocupar 45 mil de enganche donde el interés lo estamos consiguiendo al 5.75 para los inversionistas y bueno el pago ampliamente se va a cubrir porque el pago te queda de 1450 la renta en esa comunidad para esa casa anda en 1650 entonces eso debe desde eso debes dejar que los números te guíen y que eso te ayuda a tomar esa decisión no entonces tengo más y más inversionistas personas que están tratando de que su dinero trabaje buscando opciones alternativas y estamos ayudándole a muchos a tomar ese tipo de compras que tengan sentido que los números avalen la compra no acuérdate si necesitas ayuda no tienes alguien que esté ayudando en este momento quieres saber sobre las compras para una inversión nos puedes llamar ahí te dejo el teléfono 805 850 92 90 con mucho gusto te atendemos entonces bueno ya vimos que el interés volvió a subir eso va a frenar un poquito la demanda porque ya la gente no está tan apurada quiero que me pongas aquí en los comentarios como un punto de que para poderlo ver todos cuál sería el interés que necesitas ver tú si estás esperando para volverte a meter al mercado para decir ya ahorita voy voy con todo qué interés 6 y medio 5 y medio 4 y medio pónmelo ahí en los comentarios para tener una idea de lo que ustedes están pensando no y bueno va a ser interesante ver eso no porque como te digo es cuestión de estar buscando las diferentes opciones ahora te quiero llevar a enseñarte primeramente el mercado nuevo que vamos a analizar porque traigo un mercado nuevo que vamos a analizar y quiero que veas las estadísticas lo que nos están diciendo y cómo tenemos en este mismo reporte desde lo el mapa interactivo que nos dice cuando ellos van a están pues ya pronosticando que viene la caída de precios que esto es lo que todos quieren saber no y también bueno pues ellos están diciendo con sus gráficas y su información que te voy a mostrar aquí que tienen esa bolita mágica para decirte ya cuando cuando todo va a cambiar no entonces déjame luego un poquito más pequeño esto para que se vea mejor creo que ahí está ya vamos a subirlo más y esta gráfica es una gráfica que aparte te voy a mostrar la gráfica interactiva que tenemos de todos eeuu para que puedas ver las diferentes opciones pero bueno aquí está ese es el pronóstico y lo que ellos están diciendo que desde aquí vamos a decir el punto de lo que es azul es pronóstico que todavía le queda un poquito de espacio acá hasta junio más o menos para que suban todavía los precios y luego de ahí van a empezar a ver una caída de precios ahora quiero que comparemos esta tabla para que la veas con la tabla de precios y la acción real en este momento aquí igual la estamos la estamos viendo para que la puedas comparar de red fin ellos tienen otra tabla y aquí nos dice el precio medio en este momento estamos hablando de precios porque los lo que nos interesa y todos queremos ver es cuándo van a bajar los precios no entonces cuáles son los últimos dos años que ha pasado aquí viene la la carreta de precios hacia arriba no que donde más o menos empezaron a bajar los precios en los últimos dos años aquí junio a finales de junio principios de julio más o menos que es lo que nos está diciendo zelo zelo nos está diciendo que ellos piensan que esto viene para empezar a bajar aquí en julio más o menos entonces en ese en ese desde ese punto de vista andan igual las predicciones pero fíjate bien aquí estamos más arriba ya se rompió el récord de precios promedio aquí estamos en el precio ahorita estimado de 387 comparado con el año pasado 380 comparado con el punto más alto de precios 384 zelo te da un poquito diferente su pronóstico pero quiero mostrártelo para que podamos igual comparar para que veas las diferencias y podamos ver esta misma gráfica aquí como el mapa de valor de casas nos dice cuál es la situación con los precios en este momento vamos a tomar el digamos este momento como en la foto del mapa interactivo que nos ponen aquí y aquí te puedes ir donde ha habido porque ha habido caída de precios de hasta un 6.3 por ciento y luego algunas lugares han aumentado hasta el 3.7 por ciento aumento y aquí puedes ver el color de cada una no donde ha habido una caída de 6 puntos en el nuevo orleans nuevo orleans ahí dice que 6.3 por ciento para abajo por baton rouge también ahí está 4.1 para abajo no entonces aquí te das una idea acá en los ángeles san francisco menos 3.6 acá menos 2.8 acá lo más azulito minéapolis venezuela menos 3.4 y luego si te vas acá en medio donde ha habido como unas rebajas más o menos en medio toledo ohio punto uno por ciento menos uno por ciento detroit menos 1.2 y acá puedes ver alberi nueva york todo lo otro ahora cuáles son los mercados que no ha bajado aquí puedes verlo donde está amarillo y rojo toda la florida prácticamente todavía sigue con números positivos ya se está viendo verdecito en ciertas partes de la florida creo que ahí me va a dejar creo que vamos a ver si nos deja meternos más esto me lo va a tomar déjame salgo un poquito para que veas para ver en lo que es la florida quiero que comparemos realmente cuál es ahí lo que nos está poniendo como los mercados que todavía siguen inflados cuando todavía todo está amarillo y verde no verdes que ya casi casi está empezando a tornarse en un número que fuera negativo pero todavía en todo lo que es la florida siguen los precios pues no se ve nada que estén azulito ahí no ahí puedes verlo entonces bueno eso te da una una buena comparación un buena un buen punto de referencia ahora qué es lo que te digo que es bien importante que siempre estés checando que estés revisando porque es parte de lo que se tiene que aquí puedes buscar inclusive te voy a dejar este mapa interactivo porque puedes buscar por ciudad y por todo ahí te da las diferentes puntos donde donde veas un cambio que es gradual eso es bien importante porque eso te va a ayudar a cuidarte ahora fíjate bien aquí las ventas de viviendas existentes que está pasando con las ventas de viviendas existentes han ido hacia abajo ahorita se está pronosticando que van a bajar más y luego ya en junio otra vez porque cuando los precios empiecen a bajar otra vez las ventas empiezan a aumentar esa es la otra otra digo te voy a dejar toda esta herramienta aquí para que la uses y luego esas son las ventas de viviendas existentes y luego dice las ventas de casas existentes hasta este año fíjate bien cómo han cambiado los números del 19 al 24 como estamos como pues muchísimo por debajo de los números de los últimos años no entonces eso también te da te dice que no hay ventas el que no haya ventas eso es bueno porque porque nos trae más inventario al mercado y eso le pone presión hacia abajo a los precios no entonces bueno te quise mostrar eso para que tengas ese punto de referencia la otra cosa que cabe mencionar en lo que estamos viendo en este momento regresando acá a la tabla de red fin bueno pues los nuevos listados déjame te llevo esa esa gráfica de nuevos listados está la los hechos porque son los pronósticos es lo que está diciéndonos cómo van los números con repen en este momento y bueno aquí estamos de nuevos listados estamos por debajo de los últimos dos años pero ahí van hacia arriba no y luego la otra gráfica que siempre me gusta ver es cómo anda la caída de precios si hay caída de precios que es real la caída de precios mucha gente no cree que hay caída de precios pero va hacia arriba esto es bueno hacia arriba vamos aumentando comparado con los últimos dos años ya vamos acá arriba vamos a ver hasta dónde llega la rebaja en precios que tan más siguen intensificándose pues eso nos puede ayudar no pero bueno ahí tiene ahí te lo muestro para que lo veas ahora vamos a repasar este mercado porque se te va a dar una una foto de un mercado en carolina del sur un mercado que me pidieron en el en vivo acuérdate si quieres que hagamos un análisis de tu mercado déjamelo ahí en los comentarios puedes ponerme la ciudad el código postal el tipo de casa que quieres y con eso vamos a poder analizar tu mercado y bueno el mercado déjame de una vez sin más ni más ponértelo el mercado que nos pidieron que analizáramos fue este mercado de con wey en con wey carolina del norte carolina del norte carolina del sur ya se me olvidó es carolina del sur carolina del sur ok y en este mercado aquí que es lo primero que siempre tenemos que checar el mercado de la vivienda en con wey no es muy competitivo las casas en con wey reciben una oferta promedio y se venden en 105 días el precio medio de venta de una casa en con wey es de 291 mil dólares y esto fue 15 punto más que el año pasado entonces estamos viendo que ese es un mercado que ya no es competitivo que están tardando 105 días las casas para venderse debe de haber oportunidad aquí es lo que vamos a buscar y vamos a tratar de definir no qué tan real que tan pues sí que te que tan existente es esa posibilidad de que tengamos algo que tenga una buena oportunidad y en un mercado que va hacia abajo bueno pues que se pudiera ver mejores opciones de compra en lo que viene entonces déjame te muestro para que veamos rápido aquí está ya el la gráfica de lo que te tengo el día de hoy para que lo veamos y bueno pues aquí nos enseña voy a mover pero aquí te voy a mostrar en este precio de 3 de 250 a 350 lo que le quise poner un promedio hay 544 propiedades hay 544 propiedades me fui a ese promedio para que tuviéramos una idea de los precios cómo andan y de esas 544 aquí puedes verla en el mapa aquí está todo lo que es el mapa también hay oportunidades con casas nuevas aquí por todos lados hay casas nuevas eso te trae presión hacia la baja cuando me puse a repasar aquí déjame pongo del otro lado para que sea mejor te puedes dar una idea de cuando hay presión hacia la baja con las casas nuevas y con el inventario que está aumentando todo eso favorece a los compradores favorece para poder negociar para poder tener buenos tratos fíjate bien aquí hay diferentes constructoras ahí puedes ver cuando la toco todas esas son casas nuevas y luego estamos en un precio realmente 256 con una rebajita aquí de 3000 bueno y acuérdate están tardando más de 100 días las propiedades aquí para venderse y se ve que son precios accesibles pues tiene cinco mil 100 de descuento 284 ahí y bueno pues ya vimos que están tardando ya vimos que hay construcción nueva que hay construcción que hay buenas oportunidades y vámonos a lo que es el promedio para poder repasarte la oportunidad que te traigo para que veas lo que estuve viendo el día de hoy primeramente vamos a ver una casa de 299 que está más o menos en el precio 291 el precio promedio entonces me fui ahí es cuatro recámaras tres baños 1837 pies cuadrados vamos a rápidamente mostrarte la propiedad para que la veas ahí te dice dónde está ubicada te da el tipo de propiedad que es que se ve una casa agradable se ve que la tienen bien cuidada no es nueva tiene pues es una casa vivida no que se ha vivido en ella pero ahí te das una idea te das una idea en 299 el tipo se ve que a lo mejor le pusieron cabinetes nuevos tiene ciertos toquecitos la casa una buena buen jardín de buen tamaño y bueno ahí la puedes ver no ahora ya vimos el interés que el día de hoy el interés está al 7.09 cómo se dan los números en una propiedad como esta vamos a ver rápidamente a los números acuérdate siempre hay que ver el tipo de casa que cuando cuando está construida cuando la hicieron qué tan grande está el lote que es un buen lote si tiene asociación cuánto es todo eso es bien importante vámonos al pago rápidamente 7.09 es el interés el día de hoy ahí puedes verlo y esta propiedad si pusieras una casa de 299 con 59 mil 820 por ciento al 7.09 te dice que el pago te queda de 1829 ahora esta casa en cuánto se puede rentar aproximadamente dice aquí que se puede rentar en 1999 entonces los números dan si te sale te dan más por la casa si tuvieras que rentarla pero estás poniendo un 20 por ciento no 60 mil nosotros 8 mil de costos 68 mil lo que ocuparías para esta propiedad ahora cuál es la opción con una casa nueva aquí mismo te la voy a mostrar regresamos al vecindario vimos que había varias casas nuevas aquí hay una casa nueva 284 900 tres recámaras dos baños mil seiscientos 50 y 65 pies cuadrados ahí puedes darte una idea de lo que es la casa la comunidad lo nuevo es lo nuevo siempre digo yo no lo nuevo se ve diferente hay diferentes opciones esta tiene casa club pero bueno para que la veas así la propiedad ahí está la cocina bueno pues otra el estrenar yo siempre me ponía de chiquito bien contento cuando nos tocaba estrenar cada que salíamos de la escuela y regresamos a clases es cuando nos tocaba estrenar siempre no sé ustedes pero ahí casi siempre tenemos esa buena fortuna de estrenar pero bueno estrenar una casa es una una cosa muy bonita y bueno ahí puedes ver la diferencia no la diferencia de lo que es una casa nueva y hablando con los incentivos y lo que les he estado hablando que esto no es nada más en texas en todos lados se puede buscar estas opciones ahí tienes ya una idea no entonces bueno vámonos a ver los números aquí para que tengas una comparación y para que veas cuáles son las diferentes opciones no acá te dice el pago mensual el pago mensual de esta propiedad con el mismo 20 por ciento pero fíjate aquí la diferencia un interés del 5.99 porque se puede conseguir la concesión aquí te queda el pago de 1539 aquí si te ven te vienes a comprar ya vimos que se rentan en 1900 en esa en esa comunidad te vienes a comprar con el 5% ya nada más son 14 mil el pago te queda de 1966 hasta con un 5% funciona parte de lo que quiero que tengas ese ese contraste no para que tengas esa realidad de que bueno hay mercados que funcionen ese mercado va para abajo está en este momento aumentó pero ahí dice que las casas están tardando 100 días tengo una casa más no es para que veamos otra opción y una casa de un precio un poco más barato aquí está 250 mil tres de cámaras dos baños rápidamente te muestro la propiedad igual si alguien conoce bueno algunos de ustedes me pidió este análisis si nos puedes poner aquí en los comentarios qué tal está la en las fuentes de trabajo porque eso es importante pero ver que está esta casa se ve la casa agradable realmente 250 mil dólares el precio que tiene esta propiedad estuve revisando cómo los precios pues en general han si han empezado a bajar en esos vecindarios y en las diferentes se ve muy verde como que ha de llover mucho por allá no también tiene casa club ahí puedes ver tiene un laguito canchas de tenis y bueno estás hablando de 250 mil para esta propiedad cómo andan los pagos aquí vamos directamente a la calculadora de los pagos aquí está acuérdate el día de los 7.09 porque no es casa nueva aquí estás hablando de poniendo 50 mil dólares más otros ponte 10 mil de costos te queda el pago de mil cuatrocientos noventa y seis no en esta propiedad porque te digo no es casa nueva pero también te voy a enseñar esta parte fíjate lo que ha estado pasando aquí se ve ya llegamos a un tope de precios primeramente siempre me gusta repasar hacia atrás no ver la historia de precios pero ve esta en enero del 2022 estaba en 198 se fue a un total de 294 y ahorita bueno pues estamos en este 250 no entonces bueno y aquí te das una idea de los precios de lo que se vendió esta casa se vendió en el 2021 por 190 mil y ahorita lo están tratando de ver arreglado poquito y tratando de sacar una ganancia no después de tres años de 50 mil dólares entonces bueno ahí te lo pongo porque es importante que puedas tener una comparación de precios que puedas tener una comparación con una casa nueva y bueno ese mercado nos da una un punto realmente favorable donde los números funcionan también sería interesante ver unidades en ese mercado duplex triple x porque con un préstamo fh hasta un fort plex te puedes comprar con tres y medio por ciento y se pueden conseguir casas prácticamente vivir de gratis y que las otras casas te paguen el la deuda de la casa no y con realmente los precios tan accesibles entonces acuérdate si necesitas ayuda quieres saber más información puedes agendar una cita con nosotros ahí abajo teléfono si nos quieres llamar 805-850-9290 con mucho gusto te atendemos y bueno pues el propósito cielo hay que tenerlo todo lo que nos digan a verlo con pincitas están pronosticando que ellos van a ver esa caída de precios para vamos a decir julio ahí los pronósticos de los últimos dos años apoyan eso vamos a ver qué pasa los va a seguir reportando lo que va a mantener todo inflado artificialmente en los vecindarios que no han bajado los precios son la escasez de inventario ese es el problema más grande que tenemos ahorita a nivel todo eeuu donde hay inventario se están consiguiendo buenos descuentos acuérdate busca no te dejes nada más ir por la primer impulso o porque te canses o digas no ya estoy cansado de esperar me voy a aventar haz un análisis de mercado realmente expande los horizontes busca diferentes opciones y bueno aquí estamos para ayudarte ahora te quiero pedir un gran favor si estás conmigo en esta parte del vídeo y no te has suscrito por favor suscríbete al canal dale like al vídeo si te gustó el día de hoy para que youtube lo siga difundiendo eso realmente nos ayuda muchísimo te lo vamos a agradecer acuérdate si tienes preguntas nos puedes llamar teléfono 805 8 50 92 90 hay con mucho gusto te atendemos bueno por el momento es todo lo que tengo para ustedes ahí nos vemos el miércoles en vivo vamos a estar trayéndoles lo último ver qué pasó con los intereses para darles el nuevo desglose y bueno los indicadores nuevos que vienen que va a ser interesante a ver qué ocurre nos vemos la próxima que estés bien bye bye